En Cuba no hay dinero y en Cuba el embargo impide la compra de medicamentos, pero no impide como vimos ayer la compra de una flotilla de más de 800 autos de Corea del Sur. No impide que se gasten millones de dólares en comida, en pollo aquí en los Estados Unidos, que luego son revendidos en Cuba. No impide la construcción de nuevos hoteles. El bloqueo, como le llaman en Cuba, no impide que se descarguen de esta manera los autos. Estos autos, esta flotilla de autos en el puerto de La Habana no impide que el régimen en redes sociales le den la cara al cubano de a pie, que lo que prioriza es el turismo. Y mientras todo esto pasa, nuestra gente en Cuba no tiene medicamentos. ¿Y de quién es responsabilidad eso? Del propio régimen que culpa a un embargo muy conveniente, a un embargo que es de plastilina, a un embargo que se adapta a lo que el régimen quiere utilizar. Resulta que en Villaclara están en falta casi el 50% de los medicamentos, casi el 50% de los medicamentos. Pero la culpa nunca es del régimen que es incapaz de mantener un sistema de salud, que es incapaz de salir a comprar la medicina que el pueblo necesita. ¿De quién es culpa? De los que se roban y los revendedores. En un reportaje en Cuba Debate le dedican amplias páginas al robo y la venta ilegal de medicamentos y dicen los dolores del alma. Porque el malo es el tipo que vende y se roba estos medicamentos. Hablan de la venta y robo de medicamentos en los alrededores y dentro de los hospitales de Villaclara. Dice aquí que una investigación encontró una persona con más de 25 tipos de medicamentos que un enfermero robaba de un centro de aislamiento para pacientes con COVID. Una tercera investigación encontró 124 mil pesos por el mismo negocio. Por el mismo negocio dice que se ocuparon más de 80 medicamentos e insumos médicos. El capitán Toledo de la Dirección Técnica de Investigaciones Económicas de Villaclara. Que se habían hecho hasta el momento 33 procesos penales relacionados con la sustracción de medicamentos, el desvío de materiales de curación y la venta de oxígeno medicinal. Dice que la fiscal Yumileisi, Sabina, afirmó que 20 de las 51 personas implicadas en hechos de robo y 20 ilegal de medicamentos trabajaban en el sector de la salud. Y yo creo que nadie puede pararse de manera consciente y apoyar ninguna de estas acciones de robo de medicamentos, de desvío de medicamentos. Pero hay que entender algo y no tapar el sol con un dedo. Que suceda esto es culpa del propio régimen que dedica millones de dólares a comprar autos para el turismo, a hacer hoteles y no a comprar medicinas para el pueblo. Es el mismo régimen porque que exista el revendedor, que exista el ladrón, es solamente el efecto de una causa mucho mayor, de un cáncer que se llama una dictadura, que no libera, por ejemplo, que exista el negocio de que cualquier persona tenga su pequeña farmacia de barrio. Como aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro país, este tipo de negocios no florece. ¿Por qué el mercado negro se va, por ejemplo, a drogas o a pastillas que son controladas y no a una citromicina? ¿Y saben por qué? Porque existe un libre mercado, porque no hay un régimen y no hay una dictadura que esté controlando si el cubano tiene acceso a una aspirina o no, porque no es responsabilidad de un Estado. No, la responsabilidad de un Estado es para aquellas personas menos favorecidas, para aquellas personas de bajos presupuestos, de bajos ingresos, aquellas personas con situaciones especiales. Pero cuando un Estado quiere regular hasta la aspirina que tú te tomas y si tienes derecho a tomártela o no, entonces se dan este tipo de situaciones. Y la culpa entonces de la crisis va a ser esta persona que está revendiendo estos medicamentos o que se los robó. No, el culpable entonces no es el régimen que impide que haya estos medicamentos. Y es triste, y es triste cuando un régimen está matando a un pueblo y el 49% del cuadro básico de medicamentos en Villa Clara está en falta. De aquellos que se reciben por el tarjetón, solo cuentan con la cuarta parte de los 85 registrados bajo medicamentos controlados, es decir, el 25%. Es decir, falta el 75%. Mientras tanto, ¿cómo sobrevive el cubano? ¿Cómo ha sobrevivido durante décadas? Teniendo que comprar en el mercado negro, teniendo que comprar en uno y otro lado. Pero esto nuevamente nos lleva al punto. Es un régimen que ataca el efecto. Pero la causa, no la puede atacar porque la causa es el mismo cáncer, que es la dictadura. Pero es el mismo régimen que tienen los cubanos. ¿Cómo tienen los cubanos? No nos podemos olvidar. Es un régimen que tienen los cubanos yendo a un hospital de esta manera. De esta manera, mi gente. Esto es lo que hace el régimen. No invierte en la salud, no invierte en la educación. Los millones y millones de dólares los invierte en el turismo. Y el cubano no tiene ambulancias y tiene que ir en un carretón. ¿Y qué tiene que estar viendo el cubano en redes sociales? ¿Y qué tiene que estar tragándose el cubano en redes sociales? Y usted y su familia. Que TransTour compró 800 autos nuevos. Que no hay medicinas. Porque hay un bloqueo, porque hay un embargo. Pero ese embargo no impide que se compren todos estos productos. ¿Hasta cuándo, mi gente? ¿Hasta cuándo el cubano va a seguir con esa máscara puesta? Dice Andy Fernández, en Cuba reparan mal las calles del país y la culpa es del bloqueo. Se cae una mata y también le echan la culpa al bloqueo. Marcela, si no hay ni farmacia, la farmacia parece ni sé cómo catalogarlo. Bendiciones, Daniel. Dice Ángela, regulan hasta las piedras de fosforera. Ángela, para los hoteles no hay bloqueo. Descarados que son. Yo quiero leer sus opiniones. Quiero leer sus comentarios. Dice Franklin, ¿cómo es posible que el régimen mienta por más de 60 años si no pasa nada? Yo y Maybel y Toledo somos fieles seguidoras tuyas. Dice Dan Ayizolano, nos encanta lo que hace. Palabras claras y precisas. Muchas gracias, Frank. El pueblo cubano es el verdadero culpable de la situación en la que están. Sigo aquí leyendo. Leyendo. Sigo aquí leyendo. Quiero su opinión. Quiero sus comentarios. ¿Qué creen? Allá no hay dinero, pero sí hay dinero. Allá no hay dinero, pero sí hay dinero para comprar carros. Y hay dinero para comprar carros. A ver. Es que, ya les decía. Es el bloqueo de plastilina. El bloqueo que ellos lo adaptan a lo que ellos necesitan o a lo que ellos quieren justificar. Y siempre les he dicho que la palabra no es bloqueo, es embargo. Porque es un embargo comercial. El bloqueo, usted no puede ser un país bloqueado y comprar millones de dólares en armas en España y en Rusia. Usted no puede ser un país bloqueado y que le entre un cargamento de 800 autos. Usted no puede ser un país bloqueado y comprar pollo en el país que lo bloquea. No, hay un embargo comercial que impide que el régimen de La Habana pueda entrar en la banca financiera internacional norteamericana o recibir créditos. Porque son además muy mala paga. Y porque además todo ese embargo tiene como génesis la expropiación forzosa y sin pago de las propiedades norteamericanas al triunfo de la revolución. Entonces, ¿las cosas cómo son? Ustedes nunca en la década del 70 y el 80 escucharon el embargo. ¿Por qué? Porque tenían la teta rusa. ¿Cuándo empezamos a escuchar la trova? Cuando se acabó esa teta rusa. Entonces, es bueno conocer y es bueno desmontar uno a uno estos argumentos de una dictadura que durante 60 años, como en el caso de los paquetes o la medicina, la culpa siempre va a ser de otros y no de ese propio régimen.